Un saludo muy especial para todos, en este video hablaremos cómo eliminar las canas. Las canas se producen por una disminución de melanina, hay muchas personas mayores que no les agrada tener canas, pero también hay personas jóvenes que empiezan a tener canas, ya sea por herencia, pero que tampoco les agrada tener su cabello de ese color. A continuación daré algunos remedios caseros para eliminar las canas. Primero, la cebolla cabezona roja no solo tiene cantidad de beneficios para el organismo, sino que también puede ayudar a revertir las canas hasta el 90% gracias a la enzima llamada catalasa que ayuda a reducir el perióxido de hidrógeno que es el causante de que aparezcan canas. Preparación. Si tu cabello es corto, coge 3 o 4 cebollas y si es largo, coge de 6 a 8 cebollas. Pélalas y colócalas en el extractor, pero si no tienes extractor, licúalas con muy poquita agua y ese jugo te lo aplicas dejando actuar por 50 minutos y te lo bañas como de costumbre. Otro remedio es con aguacate, ya que es una fruta regenerativa, antioxidante e hidratante y puede prevenir el envejecimiento de nuestro cabello. Preparación. Sacamos la pulpa de dos aguacates que estén bien maduros, lo colocamos en un recipiente y le agregamos una cucharada de aceite de oliva, lo mezclamos muy bien y lo aplicamos en el cuero cabelludo por 40 minutos y nos bañamos ojalá con shampoo que sea de romero. Espero que este video les sea muy útil, bendiciones, gracias por verlo, no olviden suscribirse y compartirlo.